¿Me acompañan a ver? Ya terminaron, por fin. Todavía me dijeron que esta ventanita me le van a venir a quitarlo feñito, que ya no había de este piso. Dije, no importa, pónganmele del otro. Miren el escalón. Ya puedo subirme. Me dejaron la tina ya. Esta sucia, pero bueno. Ellos ya me la dejaron con agua. Me la limpiaron. Ya esta la ventanita. Todo. Acá arriba. La puerta pues hay que pintarla definitivamente. Hace ratito que se fueron, ya es tarde. Vean, aquí está mi vista, que son unas plantitas de... No sé cómo se llama, pero ya ve que son rojas y rosas. Se ven bonitas. Aquí que duró un buen tiempo, que se miraba tan feo este pedazo. Ahora sí ya está todo blanco. Vean el baño. Ahora sí le voy a poner un poquito de lácteo y ahí se lo voy a dejar. Me gusta cómo brilla el piso, digo, el mozano, cómo va a ser el piso, si está arriba. ¿Se acuerdan cómo estaba de feo esto de arriba? Esto es lo que ellos hicieron. Ahora falta que yo lo decore, que le pongan las cosas que les he comentado. Pero, pues eso, no sé cuándo va a ser el día que ya les muestro el video. Simplemente porque la cortina que va aquí está en Bronzebeam y no se puede pasar. Este, no sé si alguien de repente me lo pueda traer, pero, pues... Este es el último video de todos los videos que les fui haciendo del baño porque ya terminaron. Gracias a Dios que terminaron. Pero, pues ya luego les voy a enseñar cómo se va a ver ya con todas las cositas que le voy a poner. ¿No? Ya al momento, obviamente, de empezar a usar todo, pues se va... Se van mis jaboncitos y todo eso que le voy a poner aquí. Se va hirviendo ya más bonito, con un colorcito, pues, rosita, como me gusta porque... Pues se ve todo blanco, pero pues yo así lo quería. Ya le borraron los tallones que yo le puse porque, pues, estaban feos. Como les dije, yo, pues, quería ver cómo se miraba así. Voy a ver cómo más les puedo demorar. Pero este día, pues ya lo quería porque, pues, fueron muchos días de... Del baño y el baño y qué dinero y qué material y qué sal y qué escoge y qué en qué medida. O sea, y luego ellos aquí se ponían a escuchar música. Y yo acá en mi cuarto, parece que aquí es mi cuarto. Le voy a quitar esta cosa. Y, pues, yo creo que por mientras voy a ir el aire. ¿Por qué? Pues, no sé, mi split cuando lo compré. Ay, pero lo que quería yo era tener mi baño. Mi bañito. ¿Cómo la veo? Este es mi baño. Pues yo le digo baño pink. Aquí me le dejaron la cosa aquella. Yo les digo baño pink. ¡Y! ¡No me pusieron esto! ¡No! Mira cómo se me solvito. Como quiera creo que van a venir el lunes. Pero eso es bien. O sea, yo les dije, hasta les dije dónde lo quería. Bueno. ¿Qué le estaba diciendo? Ya está, señorito. Los sacudos. Bueno, pues. ¿Qué le estaba diciendo? Aunque al momento de irlo usando lo voy a ir ya poniendo mis cosas rositas porque pues está todo blanco. ¿Verdad? Ay, cómo no me fijé en ese detalle de esas cosas. Pero bueno, pues este es el video de mi baño. Por el momento blanco. Pero ya verán que es pink. ¡No! ¡No!